¡Suéltate, Luis! ¡Eso me va el dueño! ¡Aleluya! ¡Qué maldita! ¡La única que hay! ¡Me voy! ¡Te voy! ¡No! ¡Aleluya! ¡No, aleluya! ¡Pantone, empuye! ¡No, aleluya! ¡Oye, lléguate! ¡Y lléguate, mamá, cuenca ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale, Mariali, dale! ¡Dale, dale, dale! Baila, Mariali. ¡Dale, Elizabeth! ¡Dale, Mariali! ¡A la mano! ¡Dale, Mariali! ¡Sí! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ahora no es más! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí!